Hey chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, aquí Titian Zeus una vez más Y mi cama extendida, ¿por qué? Porque ya es algo representativo del canal Esta vez les traigo la cadencia de un arma satánica 666 balas por minuto Y hay dos armas que tienen esa capacidad de cadencia La Razorback y la KN44 Pero solo con fuego rápido Comencemos Ok, Nuketown, 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 ok Vamos, vamos, Nuketown Ok, que me toque Nuketown es algo excelente porque No sé, porque es Nuketown, vale madre El mejor mapa del juego o al menos el favorito de los fans Pero es porque es un mapa pequeño y porque es abierto Y... El silenciador siempre está presionado Debería ponerme en esta clase con manos ágiles Pero es que prefiero la ayuda de un buen silenciador Ok, esa es mi técnica Quedarme presionado contra la pared Matar a uno o dos Y luego abrirme camino Pero en este caso No será Es que porque no dejé de apuntar ahí Ok, si mis aliados ahí están presionándolos Ok, vamos Perdón por mirar hacia abajo de la pantalla Siempre estoy así No hay que mirar bien Hay que mirar bien, cabrón Que no afecten nada Pero afecten que Al menos a mí me moleste Me imagino que Que verga fue eso Mate a... Ah, cabrón Yo nomás conté dos Suele pasar A todos nos pasa Lo más común Lo más común Lo más común es que Te sale doble baja Y tú Ah, cabrón Si yo nomás vi uno A todos nos suele pasar No más uno No más uno Es en serio Qué decepción Ok, voy a soltar el raid por aquí Vamos Vamos Nos soltamos los raps Y ya está todo bien Diablos Este wey me viene con la MX Garant Y me mata bien muerto Que es un gran arma esa madre Pero qué bueno que no puede recargar Porque cuando... Hubo un mito que decían En esta nueva actualización la MX Garant ya puede recargar Y yo de que No mames Es un che Todo eso Te puedo recargar Porque... Porque... A ver La precisión es cierto que es mala A ver Es buena porque tiene poca cadencia Pero es mala Si tomas en cuenta Que es un arma Semi-automática Es que no sé cómo la hace para matar Yo queriendo Oh, qué verga A ver Ese cabrón es listo O sea Ya me han liado Dos veces Lo que yo no sé Cabrón Alguien Alguien que era un grupo de Whatsapp Ahora está enviando mensajes Es que no se los he dicho Pero yo el Whatsapp Lo tengo en la computadora Ah, perdón Me había asustado Y dije Ya hay un raid Pero no, no, no Era... O sea Es el escopeta El que me mató Muerto Para la verga Ok Vamos con esta La cadencia satánica A ver A ver... Spikes Ok, no, no, no Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ciego Ciego Camperillo 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 De vergos Ok, ok, así, así, va a seguir muriendo, no importa, no importa. Nomás uno, es en serio, cabrón, y voy viendo así, sigo viendo, a ver, tengo que ver, no sé qué le pasa a esta histería, voy imaginándome la canción de por lo que, ojalá que no use esa, por lo que ya la use en alguna otra ocasión. Que por cierto, no tenemos video normal, o sea, video no directo en el canal, desde el, desde el video que subí, desde el video en el que estoy ebrio. Oh, es que me gusta que no saben dónde estoy. No, yo sé que se redó. No, wey, quería más bajas. No, 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 ya. Otra vez tú, cabrón. Es un mecanismo de defensa, ese tipo de piso. Ojalá que no te se va a ir viendo. Nomás uno, otra puta vez. Es que es esa esponeta, güey. Bueno, ojalá que les haya gustado el video de la carencia satánica. Podría no ponerle fuego rápido, pero eso le quitaría el sentido a este video. Porque necesito que esa sea mi cadencia. Así que ya está. Adiós. 49-24. Empeoré un poco esta ronda, pero no importa. La pasamos bien y ya, ya quedó. A ver este güey, menos mal que hubo alguien variando un poco. Está bien de vez en cuando jugar con armas de melee. Así que nada, ojalá que les haya gustado bastante este video. Que ha quedado segundo lugar. Ah, sí, segundo lugar. Bueno, algo es algo. Y como ven ya desbloqueé el traje oro. Así que nada, aquí titan Zeus y nos veremos. Hasta la próxima.